¡Ay, coge! ¡Toma! Oye, no es fácil ser el único gallo de este gallinero. Bueno, yo te dije de venir sola y tú no quisiste. ¿Por qué? Por cuidarme las espaldas. Ay, no sé qué es lo que te preocupa. Si aquí todos somos una familia. Pasadas por la maquinita de My Cosmetic Surgery. Bueno, pasadas y repasadas porque ya me han hecho algunas cositas. Yo, por ejemplo, soy fruto de las maravillosas manos de Jeffrey Ladrazo. Tremenda cinturita que me dejó. ¿Quieres tocar? ¡No! ¡No! No vas a tocar a nadie porque yo te dije a ti que yo me quería operar y tú no quisiste. Ahora no vas a estar tocando a ninguna mujer. ¡No! Bueno, pero si yo lo único que quería... ¡Ay, mijo! Yo no sé qué es lo que a ti te preocupa. Aparte, tu mujer es bella. Deja que pasa por la maquinita. Dale un poco de libertad. Si no te ha dejado con lo feo que tú estás después de la maquinita, yo no pongo creo que te va a dejar. Así que relájate, por Dios. Bueno, calle... Con permiso. Permiso. ¿Dónde va a ir? Bueno, estamos en la playa. Ya se fue el oficial de Guardia. Todos tenemos cuerpazos. Somos chicas My Cosmetic Surgery. ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué pasa, muchachita? Yo también tengo derecho a pasar por la maquinita. ¡Ay, papi! No, papi, nada. Tú te quedas aquí, Mara, que yo tengo que hacer una cosita por adelante. ¡No, papi, espérame! ¡Voy contigo! ¡No, no, 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 no! ¡Opídate de eso! ¡Espérame, papi! ¡A mí! ¡Espérate! ¡Gracias por ver!